Un sencillo homenaje al invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en el cuarto aniversario de su paso a la inmortalidad, realizaron los pioneritos en las calles meleneras, dejando hermosos mensajes realizados en el asfalto. Fidel, que tanto defendió el programa de la vivienda y en la que expresó en cierta ocasión que calidad de vida es a lo que tiene derecho todos los seres humanos, hoy estuvo más presente que nunca, en la entrega de dos subsidios a personas de la tercera edad en el territorio, a la que acudieron organizaciones políticas y de masas, vecinos y familiares de los favorecidos. En la jornada donde se realizaron matutinos especiales en los centros educacionales y laborales, encuentro entre generaciones e intercambio con jóvenes, fue recordado el líder histórico de la revolución. Una cantata tuvo como cierre esta jornada al sencillo hombre de pueblo que no quiso ni monumentos, bustos o calles con su nombre, pero que perdura en el recuerdo y el corazón de todos los cubanos. Una cantata que recogió el sentir de los músicos, artistas y de un pueblo que cada 25 de noviembre, rinde en homenaje a su impronta y legado para las nuevas generaciones de Cuba y el mundo. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.